la salud tesoro divino tesoro divino muy buenos días querida familia queridos hermanos en cristo espero que se encuentren muy bien yo aquí reportándome desde muy temprano es muy temprano y pues bueno tenemos que comenzar a trabajar verdad pues no no hay de otra pero justo ahora que me desperté temprano que me dirijo a trabajar y recordé que hace poco fíjense que pues saben ustedes que estábamos con el rosario en vivo o bueno a lo mejor algunos no lo saben pero estuve durante mes y medio haciendo rosario en vivo por la mañana y nos iba bastante bien fíjense que ya tenía ahí como cierta comunidad que ya me esperaba y demás y lo dejé de hacer pero mientras estuve haciendo este rosario en vivo por las mañanas aquí en el canal también había otra actividad que realizaba en vivo y que a la par de que deje el rosario también la dejé de hacer y eso es el ejercicio el bienestar para la salud el mantenernos en un equilibrio y en un estado que sea beneficioso es importante tener buena salud y eso no es de la nada y no y eso no es gratis hay que invertirle también un tiempo a eso por eso comencé el vídeo diciendo la salud tesoro divino tesoro divino y eso es una frase que escuché de mi párroco del sacerdote que está en mi comunidad él nos dijo salud tesoro divino sin la salud no somos nada sin la salud no podríamos hacer nada de verdad que la salud es algo muy importante para que podamos estar aquí haciendo lo que hacemos no dicho de su familia me entró está como espinita después de haber escuchado esto de mi sacerdote de ya no me siento a gusto otra vez conmigo mismo porque dejé de hacer ejercicio y la verdad es que bueno tal vez ustedes no lo saben porque pues están del otro lado de la cámara yo durante lo que fue todo el año de 2022 hice mucho ejercicio pero todo el 2023 prácticamente los 10 de los 10 meses del 2023 en que son 12 meses pues durante 10 meses del 2023 del año pasado yo estaba haciendo ejercicio y de hecho ya había tenido buenos resultados me sentía mucho mejor conmigo mismo se notaba yo soy una persona que tiene que tiene formado una pancita y siempre y no pequeña sino bien si son observadores en los videos si se alcanza a ver pero justo durante el año del 2023 a finales mientras me mantenía haciendo ejercicio pues esto era diferente ya me sentía bien me quedaba mucho mejor la ropa me podía comprar cosas diferentes pero luego por motivos de trabajo ahí sí es por trabajo tuve que dejar de hacerlo tuve que dejar de de sí pues de hacer ejercicio de invertir el tiempo que le invertía porque era bastante tiempo y se fue anotando poco a poco no me dejé desde por ahí de octubre o noviembre del año pasado o sea ya hace prácticamente un año deje de hacer ejercicio empecé a ser muy sedentario empecé a trabajar mucho más pero recuerden que yo trabajo sentado porque soy psicólogo y atiendo personas en consultorio y empecé a comer mucho más y a mí eso inmediatamente me hace efecto creo que subí sin temor a decirles entre unos 5 y unos 8 kilos entonces dije no ya entonces en la época en la que estábamos haciendo el rosario diario que fue entre los meses de junio y julio o julio y agosto de este año volví a hacer ejercicio y ya se estaba anotando nuevamente como esos 8 kilos y van bajando pero mismo tema bueno el año pasado fue por cuestiones de trabajo y en este año tuve que dejar de hacer ejercicio porque me volví a ingresar a la escuela y esto fue con el motivo y con el objetivo de especializarme entonces este pues obviamente eso implica mucho tiempo eso implica mucho 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 tiempo implica este pues demasiado de mi concentración en dedicarle a la escuela porque no solo es en la escuela es en las tareas en los proyectos y en demás áreas ¿no? entonces vuelvo a dejar el ejercicio vuelvo a dejar el ejercicio y otra vez comienzo este problema de que pues comienza a subir ¿no? a subir a subir a subir el peso tal vez no tanto porque apenas han pasado unos meses pero nuevamente no me siento a gusto y tuve esta reflexión con mi sacerdote y con un grupo al que dirijo aquí en la parroquia y entonces dije no creo que sin importar las actividades que estemos haciendo queridos hermanos queridos hermanos en cristo sin importar las actividades que estemos haciendo necesitamos este dedicarle aunque sea media hora a nuestra salud creo que media hora sin importar el trabajo la escuela la familia tenemos que darnoslo porque entiendo que en muchas ocasiones no tenemos el tiempo o aparentemente no lo tenemos y tal vez eso sea por falta de organización pero hay que hacernos un espacio sí o sí para nuestra salud querida familia queridos hermanos en cristo necesitamos hacernos ese espacio muy forzosamente porque de verdad que no podemos estar así somos muy dejados como sociedad sobre todo de este lado de del continente en latinoamérica somos muy dejados somos muy de hábitos que poco a poco van mermando nuestra salud somos de comer mucho en la calle somos de descuidarnos no todos obviamente pero hasta 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 tal punto que comienzan a generarse complicaciones de salud de enfermedades poco a poco mientras uno va creciendo pues no lo va sintiendo hasta que llega una edad en la que dices oh aquí comienzan los problemas no tenemos una cultura de prevención ni de promoción de la salud y eso se los digo como un promotor de la salud entonces es uno de los principales problemas que hay no solamente de este lado del mundo sino en todo en todo el mundo en general pero es cierto que hay algunas culturas que tienen un poquito más de prevención de la salud y tal vez eso se debe a pues a la clase socioeconómica entre otras cosas no pero pero bueno solamente se los quería comentar para recordarles la importancia que tiene la salud en nuestros días la importancia que tiene la salud para nuestra vida y pues también con el motivo de bueno ya se los había dicho en algún otro vídeo pues aquí como que descargo desahogo lo que voy sintiendo desahogo pues si mis pensamientos mis emociones y dicho de de esta manera pues quiero empezar a proponerme nuevamente el hacer ejercicio aquí ya ves con un mes y medio ya me sentía bastante bien apenas iba creo encaminado a lo que ya estaba acostumbrado a hacer y en eso lo dejo de hacer entonces quisiera con estos comentarios pues no solamente motivarlos a esta parte que es muy importante que no deben de dejar nunca en su vida y también quisiera con esto motivarme a mí mismo y ya con ustedes de testigos pues a volver a tomar importancia a lo que importancia tiene que es la salud tesoro divino porque gracias a eso podemos realizar muchas cosas y podemos estar bien para nosotros mismos para nuestros seres queridos y para nuestro día a día que les parece interesante no pues únicamente familia para pues para comentarles esto deseando que tengan un excelente día les mando un fuerte saludo ya saben aquí saludando y platicando en la calle desde la calle porque voy camino a mi trabajo paz y bien